Pero no me besas ya nunca más Tú me buscas cuando te conviene Siento que ya no te gusto más Mis guapas están listas, no puedo volar Todos estos días me voy a ir a contorrear Yo no te digo y tú no eres sincero No me engañas, tú te engañas sola Porque no me da, te quieres, ah, ja Y empiezas a querer un café de la Y tú estás listas, no puedo volar Y tú estás listas me voy a ir a contorrear No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Venga muchachos! Esta es una canción para soltar la lagrimita ... Hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar pensarlo en ti Un amor que pasa, otro llegará Ocupando su lugar Pero yo, yo no puedo evitar pensarlo en ti Una noche pasa, el mismo lugar Donde te conocía No sé qué hago aquí Algo debe de ver ¿Cómo hablar de amor? Tú pensabas que lo nuestro no podría acabar Y ahora resulta que no es verdad Pero yo, yo no puedo evitar pensarlo en ti No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí Hay que ver que pronto se puede olvidar Hay que ser un tonto para recordar Pero yo, yo no puedo evitar gozar un día Pensad en mí Pensad en mí Pensad en mí A veces el amor nos ciega muchachos Y nos hace sonámbulos Y nos hace zombies Pensad en mí La noche oscura viene hacia mí Un raro efecto de amor por ti Sobre mis ojos siento pereza Un sueño eterno que me se olvida Soy como un zombi Muerto y estoy Amo dormido Y es por tu amor Yeah Luna y estrellas Lluvio brillar Si tú te acercas Brillando más Soy como un zombi Vago sin luz Vivo dormido Y es por tu amor Yeah La noche oscura viene hacia mí La noche oscura viene hacia mí Un sueño eterno Un sueño eterno Que me se olvida Soy como un zombi Soy como un zombi Vivo sin luz Vivo dormido Y es por tu amor 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 y es por tu amor, y es por tu amor, y es por tu amor. ¡Venga, de esos saxofones! Muchas gracias muchachos, ¿cómo están? ¿Les están gustando los cacomixes? ¡Qué chido! Oye hermano, diles que levanten la mano, toda la banda que le gusten los cacomixes. ¡Que levanten la mano toda la banda que le gusten los cacomixes! Un día Gato me dijo una cosa muy bonita que me encantó. Me dijo, hermano, yo no llegué al rock and roll por la música. Yo llegué a la música por el rock and roll. Yo llegué a la música por el rock and roll. ¡Suscríbete al rock and roll! 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 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Carapara, carapara, carapara Carapara, carapara Carapara, carapara Carapara, carapara Carapara, carapara Cuantas, cuantas noches en vera Paso, vigilando la puerta Puerta, ¿qué secretas en cierras? Soy el piano que escoviera a las dos de esta puerta No sé qué cerebro de luces, no sé en esta puerta Yo estoy siempre hablando de saber lo que es en esta puerta Tú, nadie quiere escucharme Nadie entra, ¿quiere dejarme? Nada, ¿qué no quiere pasarme? Se asomó a mí y me pongo al señor de esta puerta Y me siento yo que está fumando el trance de esta puerta Lo que quieres ver para cruzar la viento de esta puerta ¡Vamos! No, 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 no No, 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 no Déjame que cuando Y mirame la puerta Puerta que secreto se cierra Puerta que secreto se encierra Puerta que secreto se encierra Muchas gracias muchachos Bueno, con la siguiente rulita ya nos vamos a despedir Pues es que estamos nuevecitos Apenas tenemos unas poquitas de canciones Como podía matarlo Pero vamos a seguir teniendo rulitas Pero para la próxima prometa bailar Porque así sentados, qué pedo Es rock and roll, no es No es este Si se paran a bailar podemos repetir Digo, no tenemos más Bueno, vamos a tocar esta Esta está muy buena Bueno, agradecer a los A los saxofones que nos acompañaron Muchas gracias muchachos Es una alegría Es una alegría el saxo ¡Gracias! 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 No tengo yo Como me quieres vivir Algo en la boca Y eso es algo Como yo quiero No quieres ya Ven conmigo No tengo yo No tengo yo No tengo yo Como me llamo So you rock again And then I roll ¡Suscríbete al canal! 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 La guitarra El revente del rock, Rafa Posa Rapita Zombie Muchas gracias muchachos, deseamos que hayan disfrutado Nosotros somos los Caco Mixtes Hermano Rubén, perdóname que te interrumpa Te están hablando de la tumba Quiero pedir a un amigo que todos quieren y aman A Rubén Alvarado que se oiga ¡El permiso de mi amor! Muchas gracias Pues quisiera dedicar esta última cancioncita pues Pues para las personas que están comenzando su caminito hacia las estrellas Un buen pensamiento para Normita Para que vaya tranquila, para que vaya contenta Pues habiendo hecho su trabajo aquí en la tierra Así que, besos Venga Vámonos, vámonos Muy importante El demora El demora El demora El demora El demora Bueno, pues si les gustó denle like Si no son redes sociales ¡Puedo ser! 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 ¡Puedo ser!